Hey, hola que tal amigos de YouTube, aquí es que me da de mí, tin tin señores, si se oye raro, puede que sea mi micrófono, puede que sea mi voz, que ando un poquito enfermo, pero aquí le traemos más guacamole, señor, eh, tómalos para allá, a ver, a ver qué pedo, ok, aquí ya pasamos, vengase, uh, esta madre, esta madre fue un pedo para mí, eh, puta que te he pedido, ok, gracias al de la piña que está pasando justo ahorita cuando estoy grabando, puto piñero de mierda, aguas, aguas, a ver, a huevo, aquí brincamos, a huevo, eh, lo logramos, señores, lo logramos, ok, aquí vamos a madre a estas pinches calaveritas, ay, wey, no, espérate, cabrón, Yo era el de los putazos, no, tú, cabrón Órale, Oreo, quédate en el aire, toma, cabrón Ah, pinche calaverita culera, órale, puto, toma Toma, combo breaker, puta A ver, aguántate aquí, qué pedo Aquí me aviento hacia acá, a huevo, y aquí ya no hay nada Vamos a regresarnos porque fue un, ay, wey, fue un, fue un pedo poder cruzar esa madre, ahí está, oh, shit, oh, shit Espérate, espérate Espérense, espérense, no, ya van a matar estos güeyes Toma, a huevo, muérete, calaver, a huevo Dale, 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 no pierdes el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ¿qué, no me van a dar recompensa? Ok A ver hacia dónde más vamos, a ver Aquí rompemos esto con mi pinche combo breaker Ojalá y todo esté saliendo de maravilla, a ver aquí Agáchate, agáchate ¿Qué nos robamos esto? Ay, wey Vamos a pegar en el aire, a ver, aguanta, aguanta Ok, tú, 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 tú Oh, shit, oh, shit Deja de pegarme, deja de pegarme Ah, voy a morir Muere, cabrón, muere, 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 muere Con cuidado, con cuidado, con cuidado Toma A la verga, goza, lagartito, aguanta, 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 aguanta ¿Cómo, puta, lagartito, lagartito? ¿Cómo, puta, lagartito? ¿Cómo, puta, lagartito? Ok, aquí estamos Ok, aquí estamos Ok, ya cruzamos Órale, pinche lagarto Te mandé hasta acá arriba Ok, aquí con cuidado ¡Ah! No puedo llegar A ver, acá abajo No, aquí, aquí tiene que haber una manera Llega a huevo, uh A huevo, llegué, 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 llegué ¡Ja, ja! ¡No contaban con mi astucia! ¡Hijos de su pinche madre! Era así, señores, guacamelo Se viene diario Ya ordené mi nueva, mi nueva diadema Así es que No os preocupéis A ver, disfraces Me dijeron que comprar el del famoso diablo Piñata Esqueleto, alebrije, traje de diablo Ah, vale 40 monedas de plata No sé ni cuántas monedas tengo Mmm... Ok No, no sé, no sé qué va a pasar Tengo que ver cuántas monedas de plata tengo, señores, eh Así es que Oh, shit, oh, shit Oh, 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 dios mío ¡Ay, miren qué tetas! ¡Uh! ¡Juan! Parece que la calaca rezó aquí en la ceremonia Pero has llegado tarde Me pregunta dónde he ido Quizás deberías durar Santa Luchita en busca de pistas Espera, ¿qué fue eso? Me aventó... Es que me aventó un pedo, muchacha Ajá, no es cierto Tengo un mal presentimiento ¡Salgamos de aquí! Ok Contigo al fin del mundo, chiquitito Más con esas tetasas que te venden Oh, shit, tengo que pelear Oh, no Vámonos, 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 vámonos ¡Uh! Oh, shit, oh, shit O sea, ya valí madre Ok Tengo que escapar, tengo que escapar Oh, shit, 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 oh, shit Tin, 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 tin A huevoto Ahí te quedas Ah, córrele, tuntún Suéltate, cabrón Ay, auxilio, la escalada, auxilio Rápido, rápido, rompe, 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 rompe Ay, güey, ay, güey Rápido, tuntún Ah, huevo Ese güey, que será, como una iguana Yuhu Ay, mamacita, me llegó la otra hermosa Me oigo un poco raro en mi garganta El ogro desbloqueado, eso es un gran frito, un gato frito Lo siento, Lucho, pero tu princesa está en otro castillo Puta madre, ya me cansé de andar siguiendo a esta pinche vieja En otro castillo con mi novio Calaca Ah, huele, huele A mi que me importa En cuanto al hijo del presidente entró en escena Mi relación con Calaca se echó a perder Y ahora más Y ahora vas y matas a tu alebrije El alebrije que ya estaba cuidando A la verga, que feo Ah, su puta madre Te mataría el mismo luchador Pero tengo una trucha que pescar Y a un hombre que recuperar Típica rima A ver, Santa Luchita Tengo que regresar a Santa Luchita Joder, no me tengo que regresar todo eso, wey Fuck ¿Aquí? Oh yeah, un poder No, me falta un cachito, me falta un cachito Ok Cabezazo, vámonos Suéltate, suéltate Un cabezazo Toma, cabrón Aguas, aguas Cabezazo Oye Oye Oh, mi amigo el pinche cabezalmeca Veo que me miras Estoy pedo Mmm, te miro esa nariz hermosa que tienes Estarás pensando que maravilloso es A ver, encontrar una segunda cabeza almeca Puedo hacerte volver al pueblo En un abrir y cerrar de ojos Neta, carnal Ay, wey, a ver, a ver si es cierto Si Y... A Santa Luchita Vámonos Cagando Ah no, cargando, perdón Jaja Santa Luchita Entonces Tengo que ver aquí que pedo Tan 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 Ingenio Le pinche gallina Hasta luego tenemos que encontrar a su otro pinche amigo, wey ¿Cómo encontraremos el chile perfecto? A la mecha, señora Pérez Pérez, pues Luego, 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 a... Aquí estoy, ahora sí, métanse ¡Ay, güey! ¡Camerera! ¡Camerera! ¿Qué hay que hacer aquí para que sirva un trago? ¡Mierda, qué está tragando ese, güey! Tomando, perdón ¡Mierda, con todo y vaso, eh! ¡Ah! Tú, muchacho, me has traído mi tequila ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? ¡Mua! ¡Qué mamada! ¡Ja, ja, ja! Otro luchador que dice que haber quemado Que los asquerosos huevos rancheros que sirven aquí ¡Camerero! ¡Ah, qué dolor de cabeza! Las prohibiciones ya eran un engorro La primera vez que estuve vivo Yo prefiero permanecer muerto Si hubiera sabido que esto es lo que me iba a deparar del presente Se supone que deberías estar ayudando justo ahora Huyendo, perdón ¿Qué queréis de mí? Si te interesa, el diablo me maldijo A tener la cabeza internamente en llamas Pensé que quemando a la gente con vida Me ganaría su favor al morir Pero al parecer tiene el complejo de creer ser el único que inflige sufrimiento Típicos que, oye O por lo menos tenía ese complejo Hasta que la cala acabó con esa gallina Por desgracia No hay modo de romper la maldición Pero con... Como en la vida Un trago siempre ayuda a sobrellevar el sufrimiento A la verga ¿Cómo habla este cabrón? Güey, no mames Ya cállate, mijo Mira Ya hay un espíritu en el infierno Pero cuando se complete la fusión de los dos mundos El aguardiente fluirá Tra-la-la-la-la-la-la Bueno, la verdad que hemos echado unas risas, luchador Pero yo te he pedido suficiente tiempo contigo Esta resaca empeora por momento Y quiero asomarme el desierto toda la tarde ¿Qué te parece un show de despedida? Yo invito Aguas Aguas me va a disparar Ah, no manches Se me acabaron las balas Ándale, putito Dale, dale, dale Rápido El vecino está de tu parte, luchador Te aseguro que con la que te espera Habrías deshado otra cosa A la verga este güey No se caiga, cabrón Toma Págate en Towers Deberías relajarte con el pueblo Te prometo que no hay nada interesante en el desierto Ok Bienvenido Aquí estoy En donde vivo con mi colección de barriles Bajo la Ok A la verga Espérate Pero por qué Aguas, aguas, aguas Bueno, me voy a ir hacia acá abajo A ver qué hay primero Oh, ya Tiring, tiring Ya no me he encontrado la puta cabra loca Bueno, no Vámonos, vámonos Aquí rompecabezas Pinche Conozco otro camino Conozco otro camino Pero espero no tener que volver nunca allí Vamos al canal Ay, a tu canal A verga tengo que ir al bosque del chivo Me hace falta un pinche taco Ok 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 Me hace falta algo Oh, la cueva La cueva La que hay una cueva Por aquí Creo No ¿Dónde está la cueva? La cueva del gran pollón Aquí era, ¿no? Caverna del pollo Por algo no podía yo pasar por aquí A huevo Era por esto Que esta madre Que ¿Dónde me lleva? Puta madre Me trajo aquí Ay, me volví a meter Que pendejo Ok Ok Aquí está bloqueado Si eres Oh, shit Oh, shit Órale, putos Oh, you good Para todos tengo Déjense venir ¿Quién más quiere? Aguas Aguas Que me tiran Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, you good Papito Vámonos Vámonos Hijo de puta Toma, cabrón Muere con mi oriuket Ahora sí Toma Que patita me entengo Otro oriuket Toma, toma, toma En el aire No No Pégale No Pégale Aquí hay una patadita Y oriuket Vámonos ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere que para todos hay? Oh, shit Cuidado, cuidado Espérate Toma, cabrón Toma, cabrón Ah, casi me pegan Aguas, aguas, aguas Aguas A ver, aguanta, aguanta Aquí muere este cabrón Órale, vámonos Vámonos, vámonos Oh, shit Oh, shit Toma, cabrón Órale, ya está bien murido el cabrón Entonces Aquí que hay Aguas con los pinches canibalitos A la madre, a la madre, a la madre, a la madre Toma, güey, no mames Órale, pinches canibalitos Órale, cabrón Uh A la madre ¿Dónde me vine a meter, eh? Toma, cabrón Muere Aguas, aguas Aquí, ¿qué pedo? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit No, le pegué mal No puede ser No Órale, órale Bien, pinches muertos los dos ¿Quién quiere más? A la madre Aquí contra qué Ay, güey Ay, güey Ay, güey Aguas Aguas Que estos sí salieron bien perro Oh, shit Oh, shit Aguanta, pinche calaquita Cólera Y le volví a fallar Y me están partiendo la madre Estos hijos de puta Toma, 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 toma Toma Ah, ya no lo agarré Yes No, 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 no Allá, ya no lo agarré No, muere, muere A huevo Uh Pensé que iba a morir, señores Uy, uy, uy No, 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 no Ya, ya, ya murió Ya murió, ok A huevo Aguas, aguas Muerte, muerte cabrón Quiero recuperar vida Pero no me sale, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Qué no? ¿Dónde estoy? A la verga Este es el último, creo Ok, 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 ok Estoy jugando, estoy jugando Esta puta madre ¡Pala madre! Ya muere este cabrón No mames ¿Cómo logré sobrevivir, señores, eh? No me lo puedo creer Puta madre Cuidado, cuidado Tomen, tomen, que para todos, ¿sabes? Oh, shit, oh, shit, oh, shit Ahora sí, ahora sí Aguas, 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 aguas Toma, en el aire, en el aire A huevo Muerte tú también, cabrón Holy shit Aquí que me dieron un premio ¿El corazoncito? ¿O es otro? Oh, shit, se oye un estruendo A la distancia ¿Para un directo? ¿Para allá o para acá? Porque voy para acá Porque al otro lado está la elevada Oh, shit ¿Qué me depara el destino En esta cueva, señores? No, pues no llego Es que voy para el otro lado, señores A ver qué tal nos va Oh, yeah, baby Oh, yeah Ah, chingado, espérate Ok, acá, si acá me tengo que ir Voy bien, voy bien Vámonos, vámonos ¿Tú qué pedo, culero? Ah, chingado, madre Vamos a ver qué dice la señorita Enmascarada A ver dónde nos lleva, eh Ok Me hace falta encontrar El pinche mariachi, güey A ver aquí qué hay Aquí me hace falta Ok, me hace falta Un poder, eh Que todavía no descubro Aguántame tantito Viva las piñatas ¿Voy bien? Sí, voy bien Cargando de nuevo La base de datos Ha sido actualizada Bosque del chivo Todo, vamos bien Vamos bien Vamos bien Oh, shit Ok, ok Espérense, espérense Estaba yo jugando con ustedes Holy shit Toma, cabrón Toma Ay, güey Toma Toma Vámonos 15 monedas Oh, espérate, espérate Piñata, piñata Tararán Tengo 10 monedas De plata, güey Dice Luchador Esta puta cabra, güey Soy un chivo Ah, es un chivo Ya no es cabro Amichos, ahora Tengo que trabajar Qué hacer Puta madre A ver con qué mamadas No voy a trambucar Postmin Entrenatorium Secreto Nadie lo ha usado En años Igual tienes Que vertelas En algunas arañas Ok Toma, culero Oh, otra vez Se transformó O sea ¿Qué pasa? Cada vez Destruye los objetos Grandes de la estancia Eres un animal Vaya Cada vez más fuerte Luchador Pero no 120 intensidad Este poder Te termina Te permitirá Darlo Todo Con ustedes El intenso Es el indicador Vacío Allá arriba Es tu barra De intenso No lo pierdas De vista Te avisará Cuando estés listo Pero le va a dar Tu poder Mira Esta luz Perdón Señor Perdón Perdón Dios mío Dios mío Perdón Perdón Mira este A luz Cargando De intenso Rebosa De energía No sé Eso es mi poder No más No más Parece que estoy Como fusionado Eso no es nada mal El alo Se transfiere Su carga Y concede Un aumento De energía Instantáneo Ahora te explicaré Cómo controlarlo Primero Llenaré Tu indicador Ok Oh shit Normalmente Tienes que realizar Combos A tus dedos Para llenar La barra Dice Para que tengas El indicador Lleno Y estés En apuros Pulsa L Y R Para liberar El intenso Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Espérense Espérense Aguas Aguas Uy Me van a partir La madre Estoy tratando De llenar El intenso Señores El intenso Toma combo Cabrón Dice Mare Te has puesto Lo más aterrador Tranquilo Comparison Lo estamos Practicando Recuerda Que siempre Puedes activar El intenso Volviendo a pulsar Ambos joysticks Cada vez Que lo actives Recibirás También un aumento De salud Y energía Bueno Esto es suficiente Por ahora Ve por mi salida Secreta Para llegar Hasta el canal Y a ver Si puedes Llegar Toda esa Ir Acumulada Venga Tío Intenso Taratara 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 Bueno Bueno señores Hasta aquí Vamos a dejar El capítulo Número Tres Y hoy Nos acaban De dar Un logro Poder Interior A huevo Hasta aquí Lo vamos a dejar Señores Este es el capítulo Número Tres De Guacamele Así es que Nos seguimos Viendo Espero el audio Salga Súper Bien Así es que Yo soy Me despido Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau